Abre la puerta de mi vida, me pregunta quién soy Todos somos alguien en el mundo Mientras caminamos lentamente le confieso que yo Nunca me sentí tan vagabundo La respuesta de mi alma es esta La estoy buscando, la estoy buscando La respuesta de mi alma es esta La estoy buscando, la estoy buscando Obsesionado con la idea de llegar hasta el centro Todo en esta vida tienes un momento Cuando el mundo me golpea y sonreo me pregunta por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca me mentí ni me engañé La respuesta de mi alma es esta La estoy buscando, la estoy buscando La respuesta de mi alma es esta La estoy buscando, la estoy buscando Y si duele que duela, no me arrepiento De las balas que quedan en el chaleco Y sobrevivir a mi propio infierno La respuesta de mi alma es esta Y la respuesta de mi alma es esta La estoy buscando, la estoy buscando Y si quieres darle otra vuelta Te estoy buscando, te estoy buscando La respuesta de mi alma es esta La respuesta de mi alma es esta Y si quieres darle otra vuelta Yo te estoy buscando, te estoy buscando Gracias por ver el video